Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Ozkan Deniz y Aslenberg. Ozkan Deniz tomó medidas para el fan obsesionado que molestó Aslenberg. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Ozkan Deniz, uno de los nombres más destacados del mundo de las series de televisión y de la música turca, tomó cartas en el asunto para resolver una inquietante situación a la que se enfrentaba su antiguo compañero de reparto Aslenberg. Deniz, que no quedó indiferente ante la situación del fan obsesionado que acosó a Aslenberg, dio un paso valiente. He aquí los detalles del incidente y el comportamiento ejemplar de Ozkan Deniz. Aslenberg ha sido objeto recientemente de constantes mensajes perturbadores y comportamientos de un fan obsesionado. Esta situación afectó negativamente tanto a la vida personal como profesional de la exitosa actriz. Mientras Ember intentaba hacer frente a esta difícil situación, le llegó un apoyo inesperado de su antiguo compañero de reparto Ozkan Deniz. Cuando Ozkan Deniz se enteró de esta difícil situación vivida por Aslenberg, inmediatamente tomó cartas en el asunto. Deniz declaró, Aslen es una amiga muy querida. No podía dejar que afrontara sola esta difícil situación, declaró, afirmando que tomó medidas para apoyar a Ember. Esta sensibilidad fue muy apreciada por sus fans y la industria. Ozkan Deniz persiguió al fan obsesionado que molestó a Aslenberg y empezó a trabajar con sus abogados para resolver el asunto por medios legales. Deniz declaró, este tipo de comportamiento es inaceptable. Haré todo lo posible para garantizar la tranquilidad de Aslenberg, declaró. Mientras el proceso legal avanzaba rápidamente, Ember también encontró moral con el apoyo de Deniz. Aslenberg publicó un mensaje de agradecimiento en las redes sociales tras este sensible comportamiento de Ozkan Deniz. Ember dijo, estoy agradecido a Ozkan por apoyarme en este periodo difícil. Su apoyo es muy valioso para mí, y expresó su agradecimiento a Deniz. Este mensaje atrajo gran atención de sus fans. Este gesto de Ozkan Deniz también tuvo una amplia repercusión en el mundo de los medios de comunicación. Programas de revistas y periódicos llevaron a sus titulares el comportamiento ejemplar de Deniz. El comportamiento de Deniz sirvió de ejemplo a otros famosos. Periodistas y miembros de los medios de comunicación siguen con atención cada paso de Deniz y Ember en este proceso. Los fans de Ozkan Deniz y Aslenberg se deshicieron en mensajes de apoyo en las redes sociales. Los fans apoyaron a los famosos actores con los hashtags Almohadilla Azkan Denizian Deiz y Almohadilla Aslenberg y Anzeil. Estas campañas atrajeron gran atención en poco tiempo y se compartieron miles de mensajes de apoyo. Ozkan Deniz también hizo algunas declaraciones a los medios de comunicación durante este proceso. Deniz dijo, es un deber para mí estar al lado de Aslen. Debemos hacer todo lo posible para garantizar la paz y la seguridad de todos, y subrayó una vez más su sensibilidad ante la situación. Las declaraciones de Deniz fueron muy aplaudidas por sus seguidores. Aslenberg sigue trabajando en sus nuevos proyectos mientras supera este difícil periodo. Ember declaró, gracias a todos los que me han apoyado en este proceso. Seguiré delante de vosotros con mis nuevos proyectos, dijo, dando esperanzas a sus fans. Los nuevos proyectos de Ember se esperan con impaciencia. Azkan Deniz expresó a menudo su apoyo a Aslenberg en las redes sociales. Deniz subrayó una vez más su apoyo a Ember diciendo, siempre estoy con Aslen. Lucharemos juntos contra estas situaciones perturbadoras. Estos mensajes atrajeron gran atención de sus seguidores. El apoyo a Azkan Deniz y Aslenberg en este difícil proceso no se limitó a los fans. Muchos nombres famosos de la industria expresaron su apoyo a Deniz y Ember. Productores, directores y otros actores declararon que están con Deniz y Ember para superar este difícil proceso. Azkan Deniz dio algunas pistas sobre sus futuros proyectos, así como su apoyo a Aslenberg. Deniz dio esperanzas a sus fans diciendo, estoy trabajando en nuevos proyectos y me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado en este proceso. Los nuevos proyectos de Deniz se esperan con impaciencia. Aslenberg encontró moral con el apoyo de Ozkan Deniz. Ember declaró, para mí es muy valioso tener a Ozkan conmigo en este proceso. Le estoy muy agradecido, y expresó su agradecimiento a Deniz. Las declaraciones de Ember llamaron mucho la atención de sus seguidores. Los medios de comunicación se hicieron amplio eco de los pasos de Ozkan Deniz y Aslenberg en este difícil proceso. Periodistas y miembros de los medios de comunicación siguen con atención cada paso de los actores famosos. Cada declaración de Deniz y Ember tiene una gran repercusión en el mundo mediático. Ozkan Deniz y Aslenberg también dieron algunas pistas sobre sus futuros proyectos. El dúo dio esperanzas a sus fans diciendo, estamos trabajando en nuevos proyectos y preparando sorpresas para nuestros fans. Se esperan con impaciencia las decisiones que tomarán y los proyectos que harán en este proceso. Los fans de Ozkan Deniz y Aslenberg iniciaron campañas de apoyo en las redes sociales. Las campañas lanzadas con el hashtag Almohadilla Azkan Aslenberg te atrajeron gran atención en poco tiempo y se compartieron miles de mensajes de apoyo. Los fans declararon que estaban con Deniz y Ember y expresaron que querían que trabajaran juntos. Los amigos y colegas de Ozkan Deniz y Aslenberg enviaron mensajes de apoyo a los famosos actores. Muchos nombres famosos declararon que están con Deniz y Ember para superar este difícil proceso. Los mensajes de apoyo tuvieron un gran eco en las redes sociales. Ozkan Deniz también hizo declaraciones sobre sus futuros proyectos. Afirmando que está trabajando en nuevos proyectos y preparando sorpresas para sus fans, Deniz dijo, estoy feliz y tranquilo tanto en mi vida personal como en mi carrera. Se esperan con impaciencia las decisiones y los proyectos que tomará en este proceso. El apoyo de Ozkan Deniz a Aslenberg tuvo un gran eco entre los fans y el mundo mediático. La decisión del famoso actor de tomarse un descanso del sector y su apoyo a Ember parece que se discutirá y debatirá durante mucho tiempo. Los fans siguen al lado de Ozkan Deniz y Aslenberg les apoyan. En este proceso, se esperan con impaciencia las decisiones y declaraciones que harán Ozkan Deniz y Aslenberg. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo, permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Gracias!